buenas noches amigos buenas noches miren esto señoras y señores y son las 9 de la noche en new bedford y están haciendo porque están esperando una visita por allí y yo que tiene que cual vienda le echaste de todo de todo un poco su sofrito su cilantro y esto todo ya eso ya mismo tú y el pollo carne cuántas carnes tiene cuántas carnes cuatro carnes ay madre querida jamón pollo cerdo y qué así es que mi gente yo lo siento en el alma por lo que dicen viña no con más tarde pero así es que mis amigos vamos a ver cuando termine esto y cuando esté en el plato vamos a la palabra antigua de esta noche de la palabra antigua de esta noche es la palabra pacho que es pacho vamos le damos un premio al que vea los peces de esta pecera que está escondido vamos a ver vamos a ver el que vea el pez tiene un premio el que vea el pez en esta pecera vamos a darle un tono vamos a darle un tono porque se esconden bien escondidos díganme dónde está el pez señoras y señores díganme dónde está el pez bien hecho pero se esconden bien que yo tampoco los veo no me hagan eso salgan parece que están y lo que pasa es que son bien chiquitos y parece que se esconden detrás de esas piedritas señoras y señores miren a ver si ven el pez por ahí y que la palabra antigua es la palabra pacho nos vamos a comer un buen sancocho y ya mismo vamos a ver los resultados vamos a ver ahora está borbotón dice ella está borbotón palabra antigua mira para allá y como tú logras que se ablanden las carnes y y esto casi casi y va a ser ahí va a ser arroz blanco y mi madre mi gente va a ser ajo blanco también así es que ya mismo lo presentamos en el plato mi gente